Señores bendiga, Lucas 24 dice el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habrían preparado y algunas otras mujeres con ellas más entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús, aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron tamor bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí, sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día en viernes por la tarde los sepultaron las mujeres los siguieron fueron a la tumba vieron el entierro tristes y no esperanza regresaron a sus casas amaneciendo el domingo regresaron a la tumba y a la piedra removida su cuerpo ya no estaba con asombro y alarmadas dos varones les dijeron porque buscáis entre los muertos al que vive Cristo no está aquí sino que ha resucitado resucitado porque buscáis entre los muertos al que vive Cristo no está aquí sino que ha resucitado sino que ha resucitado resucitado resucitó 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 al maestro y vive en mí resucitó 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 el maestro y vive en mí porque buscáis entre los muertos al que vive Cristo no está aquí Cristo no está aquí Cristo no está aquí sino que han resucitado porque buscáis entre los muertos al que vive Cristo no está aquí Cristo no está aquí sino que han resucitado resucitó 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 el maestro y vive en mí en mí resucitó 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 el maestro y vive en mí resucitó resucitó